¿Qué es la división contemporánea entre conocimiento, diversión popular o un público por afuera de la ciencia? Es precisamente lo que yo trabajo como historiadora. Es decir, la aparición de esa distinción, esa aparición de una afuera de la ciencia, esa aparición de alguien que tiene que legitimar, pero ya no constituyendo el hecho científico, sino que tiene que decir si está bien hacer ciencia. Mi personaje, el que yo trabajé en este proyecto, que es un charlatán. Con decir charlatán no lo estoy adjetivando, sino es su profesión. Él mismo decía cuando llegaba a las plazas de Italia, soy un charlatán, no soy médico. Me permite trabajar también con esto porque es un personaje que, nacido en Nápoles y adoptando la profesión de charlatán de plaza, es decir, dentista, cirujano, vendedor de remedios, de bálsamos, de cremas, de ungüentos, inicia un viaje, yo creo que un viaje que no tiene planificado, que va por todos los estados italianos, pasa a Francia y en el 68 continúa por los territorios de varios países sudamericanos. Es un personaje que en ese itinerario, que lo va causando la sucesiva expulsión de los distintos pueblos que visita por acusaciones de falso médico, crea una identidad no solo de comendador, porque se hace llamar el comendador Benati, sino también de científico. Y tal es así, donde esto alcanza su máxima expresión, es en Bolivia, donde empieza a editar relatos de viaje. Y es aceptado en muchos círculos como un colaborador de esta empresa colectiva de la ciencia porque además empieza a ser una colección que viaja con él y con la que en cada lugar que visita establece un museo. Un museo que se arma y se desarma, lo va acompañando, que termina por exhibirse en Buenos Aires en 1883 y que finalmente termina siendo comprado por el Museo de la Plata. Pensando en esta relación entre diversión popular y ciencia, en realidad estas colecciones que viajan armadas por un comendador Benati, por un charlatán, que terminan siendo incorporadas a un museo que nadie dudaría hoy en calificar, y tampoco en la época, como científico, en realidad nos muestran que la ciencia está constituida por distintas capas que incluyen también la participación de charlatanes. Entonces estas relaciones entre ese afuera y el adentro, cuando uno empieza a abrir qué constituye la ciencia en su cultura material, en sus cosas, en sus gestos, ¿quién arma los gliptodontes del Museo de la Plata? Los arma un artesano, que probablemente esté pensando en el animal más cercano a su experiencia cotidiana. Entonces los gestos de los animales prehistóricos, ¿quién los define? Los define alguien que sabe armar un esqueleto y probablemente sea un carpintero. Entonces estas relaciones a mí me resultan mucho más complejas que trazar un límite. Esto es diversión popular, esto es ciencia porque en realidad en la práctica de la ciencia puede estar todo bastante superpuesto y lo interesante para mí es poder encontrar esas distintas capas. Empecé a trabajar el problema de la momia como remedio y las disecciones de momias en el siglo XIX y me encontré en el transcurso de la investigación con el embalsamamiento, que era una práctica de tratamiento de los muertos totalmente común en la segunda mitad del siglo XIX que muchos soñaban con tener a su tío embalsamado en la biblioteca de la casa y muchos lo tenían. Y con toda una cultura de embalsamar, de conservar cuerpos de personajes extraños ligados a la conservación y a la exhibición de cuerpos o partes de cuerpos en otros museos itinerantes de los cuales el Museo de Benati es uno de los tantos que existían. Entonces hay relaciones que se vuelven a dar una y otra vez, que es la relación entre el espacio, el tipo de prácticas, a qué se apela para hacer propaganda y cómo este gusto por lo exótico, por lo etnográfico, aparece en el 5, aparece en el ballet, aparece en la ópera y aparece en los museos y está este disfraz, esta aparición de la momia, esta aparición de la acera, donde lo etnográfico es algo que atrae la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!